Virulín con cola, de dos para brindar, hacen una sola. Virulín con cola, Virulín con cola, de dos para brindar, hacen una sola. La moraleja del cuento, o enseñanza debo aclarar, es que por tanto marrano y tanto lobo, que arreglan las cosas con su guerrita. Me come a mi abuelo, me castiga una semana, mi abuela que es una vieja, gruñona y vegetariana, gruñona y vegetariana, si un día se la comieran. Con mucha hambre se metió a un cuento de... A un cuento de dragón. Y en ese cuento de dragón, se va... Ay no, porque eso es tan mala. Es que el dragón se va a comer al lobo. No, el lobo se va a comer a este dragón. Por eso cuento... De un cuento de dragón, se va a comer a este dragón. Gracias.